Fon Packaging Group es un grupo industrial fabricante de embalajes de cartón ondulado y totalmente familiar. Disponemos de cuatro plantas de producción, estamos situados en el Penedes, en Barcelona y nos dedicamos a la fabricación de cajas de cartón ondulado. A partir del 2009, debido a la crisis y una reducción de ventas de más de un 35%, junto con todo lo que es un cambio generacional, decidimos apostar por un cambio productivo y este cambio productivo nos ha llevado poco a poco a la introducción de todo lo que son las tecnologías 4.0. Realmente es un cambio que nos está dando grandes resultados tanto a nivel de eficiencia de producción como a nivel de información para gestionar la relación con nuestros clientes y nuestra propia relación interna. Fon Packaging Group se encontraba con el problema de la recogida de datos que no los teníamos en tiempo real. Los datos los analizamos a las 24-36 horas, con lo cual perdíamos la oportunidad de poder actuar en tiempo real. Con la implantación del sistema Qplan, lo que nos ha permitido es que disponemos de los datos en cualquier ordenador de la empresa en tiempo real y actúamos inmediatamente que detectamos algún problema productivo. DAIS somos una empresa globalizada, tenemos instalaciones en más de 27 países y somos aproximadamente unas 250 plantas de producción. Nos dedicamos básicamente a la digitalización de las empresas productivas. La ventaja que tiene el software, que tiene el Qplan, es que estos datos ganan dimensiones y de esta manera la capacidad de análisis es muy superior. En definitiva lo que queremos es tener toda una base de datos de tal manera que a través de herramientas de Big Data nos permita dar inteligencia a la máquina y regular la máquina en función del output que nos está dando, en función de la eficiencia y del rendimiento. Con la implementación del sistema Qplan en Phone Packaging, hemos conseguido la digitalización de la planta. Hemos eliminado todo el papel que hasta ahora los operarios utilizaban y ahora esta información está consultable en el terminal. El operario tiene una mayor visibilidad de su carga de trabajo y por lo tanto puede reducir los tiempos de preparación entre cada orden de fabricación y por lo tanto somos más productivos. Por otro lado, con la captura de información en tiempo real de cada una de las líneas, tenemos información de lo que está pasando y conseguimos el cálculo de los indicadores de productividad. Esto permite al Departamento de Operaciones poder aplicar medidas correctoras cuando está pasando y por otro lado el servicio de atención al cliente puede dar respuesta de cuál es el estado de los pedidos a sus clientes. Impulsar la digitalización de las pymes mediante las tecnologías que implica la industria 4.0 es fundamental para que estas empresas puedan seguir manteniendo su competitividad. El proyecto de Qplan es un claro ejemplo de Big Data, que es una de las áreas que trabaja la industria 4.0. El clúster del packaging es una herramienta para llevar a cabo este tipo de proyectos, ya que apostamos por estas oportunidades y por estos desarrollos tecnológicos como pueden ser la hiperconectividad o la digitalización. A través de este proyecto obtenemos aprendizaje sectorial, que mediante el clúster podemos hacer difusión a las empresas que forman parte de la cadena de valor del sector del packaging y así estas empresas pueden replicar el proyecto adaptándolo a sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!